Más que una canción, es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que ven guardarte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pedas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrende de mi amor Yo quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir A ti A ti Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pedas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a bendecir Mi ofrende de amor O quiero tocar Quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor O te vengo a bendecir O te vengo a bendecir Mi ofrende de mi amor Mi ofrende de mi amor Mi ofrende de mi amor Quiero tocar Mi ofrende de mi amor Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor O te vengo a bendecir A ti A ti A ti A ti O te vengo a bendecir Amén Amén Amén